La avaricia de unos cazadores de pieles provocó en el mundo el último y más importante brote de peste bubónica. En solo 7 meses fallecieron 60.000 personas. Los hechos se produjeron en la Siberia Oriental en 1910, año en el cual el precio de las pieles de marmota subió hasta el 400% debido a la demanda mundial. La marmota es un roedor cuya piel se vende frecuentemente en sustitución de la Marta. Los mongoles habían sido sus cazadores tradicionales ya que conocían sus costumbres e incluso la extraña enfermedad que a veces padece. Ningún mongol habría cazado a un animal enfermo. La carne y la manteca de marmota estaban consideradas como bocado exquisito, pero un tabú prohibía comer la pella de grasa existente debajo de la axila, que en realidad es una glándula linfática. Según una leyenda, la glándula guardaba el espíritu de un cazador muerto. Además, solía estar enferma y los mongoles lo sabían. A veces la dolencia atacaba a los hombres y si un cazador caía enfermo, los mongoles lo abandonaban. En 1910, millares de chinos se trasladaron al norte de Manchuria pensando en enriquecerse con la venta de pieles. Se felicitaban a sí mismos cuando hallaban un animal enfermo y fácil de capturar. Si alguno de los suyos enfermaba, le cuidaban solícitos, ignorando que su dolencia transmitida por los animales era la peste bubónica. La epidemia se extendió desde las zonas de casa hasta el poblado de Manchouli, estación terminal del ferrocarril oriental chino. Después se propagó por la red diaria hasta 2.700 kilómetros, cegando decenas de miles de vidas. En general, la peste no es una enfermedad propia del hombre, sino de las ratas. Se debe a bacterias y se transmite por las pulgas de un roedor a otro. Existen dos formas principales de epidemia, la bubónica y la pulmonar. Las pulgas de un roedor enfermo que pican a un hombre causan una hinchazón en la axila o en la ingle. Estos bultos o bubas dan su nombre a la peste. La epidemia pulmonar se contrae al respirar cerca de ratas enfermas y luego se transmite por el aliento de una persona a otra. Durante una epidemia o pandemia, como se designa a las grandes epidemias, puede contagiarse hasta el 90% de la población. Entre los atacados por la peste bubónica mueren del 60 al 80%. Cuando la epidemia es pulmonar, suelen morir prácticamente la totalidad de los afectados. Al parecer, la humanidad ha sufrido el azote de la peste desde los inicios de la historia. En Babilonia, unos 3.000 años antes de Cristo, prendió una epidemia llamada MAMTAR. MAMTAR, se sabe hoy, es el nombre del demonio de la peste. Esta enfermedad ha matado tantos cientos de millones de vidas humanas que puede decirse que ha cambiado el curso de la historia. En el año 54 de nuestra era, surgió en Egipto la epidemia más devastadora que el mundo ha padecido. Se difundió a lo largo de las grandes rutas comerciales. Por Asia Menor llegó a Constantinopla, Grecia, Italia e incluso hasta el Rhin. En los 52 años que duró, murieron 100 millones de personas, gran parte de la población del mundo entonces conocido. Con la caída del imperio romano, llegó el fin de las rutas comerciales y durante ocho siglos apenas se oyó hablar de epidemias. No obstante, Veda el Venerable, en su crónica anglosajona, se refiere a una grave pestilencia que en el año 664 castigó a Inglaterra e Irlanda, refiriéndose sin duda a las gubas características de esta terrible enfermedad. La expresión muerte negra data del siglo XIV y proviene del uso medieval de la palabra latina negro, con la acepción de terrible. En 1348 murieron en Florencia cerca de un millón de personas. En aquel año, el papa Clemente VI, que vivía en Avignon, convocó a una peregrinación a Roma. Más de un millón de peregrinos realizaron un viaje de 800 kilómetros y solo 100 mil regresaron. A fines del siglo XIV, las muertes ascendieron a 25 millones, la cuarta parte de la población del mundo. De acuerdo con los cálculos, se produjeron 45 brotes epidémicos entre el año 1500 y 1720. El más importante llegó a Londres en junio de 1665. En la capital de Inglaterra se combatía la peste quemando gatos, perros, ratones y ratas. Pero la precaución fue insuficiente y tardía. Hacia el año 1666 habían muerto 68 mil londinenses y Europa sufría una nueva pandemia. Entonces, el 2 de septiembre de 1666, estalló un incendio en Podding Lane, la zona más populosa de Londres. En cuatro días, el fuego asoló las cuatro quintas partes de la urbe. Pero la inmensa hoguera destruyó también las insalubres condiciones que habían contribuido a la propagación de la epidemia. El último brote de peste en Europa se produjo en 1720 en Marsella. Se conservan numerosos documentos gráficos de la catástrofe. Los médicos luchaban contra la epidemia vestidos con gruesas telas y protegidos por guantes de piel y mascarillas. Estas portaban hierbas aromáticas ya que se atribuía a los olores la causa del contagio. Sin embargo, la peste del siglo XVIII desapareció casi por ensalmo. Nadie sabe la razón, pero quizá un adagio de la época pueda dar un indicio. Decían los pobladores, si la epidemia brota en tu barrio, huye enseguida. Vete muy lejos y regresa lo más tarde posible.